Vamos a sacarte 70-30, 70-30, esa es nuestra meta. Esta campaña también será de propuestas, ideas, es lo que quiere escuchar Aguascalientes. No escucharemos ataques ni malas ondas de nadie, ¿verdad? Escucharemos solamente a la gente, escucharemos lo que quieren realmente los municipios y bueno, pues trabajaremos de la mano, como siempre lo hemos hecho durante muchos años con la ciudadanía. No, 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 no vamos a permitir que esos resentimientos los traigan aquí a Guadalajara. Vamos a denunciar por violencia política y también vamos a hacer las denuncias pertinentes. Yo estaré trabajando en el tema legal, por si hay acusaciones de algún delito o algo, pues cuando alguien acusa tiene que comprobarlo. Nos esperemos que respeten la democracia, que respeten el Estado de Derecho, que respeten la voluntad de los ciudadanos de Aguascalientes. Y que no se dejen creer que porque les dicen que les van a quitar 65 años y más, el 65 años y más fue creado por otros gobiernos, no por este gobierno, y es un derecho constitucional que luchamos juntos para que dejaran este apoyo tan importante a nuestros adultos mayores y que no se dejen engañar. El 65 años y más no se va a quitar y si se los quitan nosotros se los damos, ¿verdad? Nosotros se los damos. Tengo un lado de que el gobernador le juegue.